Aela caminaba conmocionada por el sendero que daba hacia cauce boscoso, ella sabía bien que el regreso del sangre de dragón significaba algo, el regreso del devorador de mundos, la cazadora recordaba las historias de su padre mientras caminaba junto al río, la refrescante brisa le ayudaba a aliviar la angustia, encontrando consuelo en que según la profecía, el nuevo sangre de dragón sería quien daría muerte a Alduin el devorador de mundos, por un momento tuvo confianza en que todo iría bien, trató de despejar su mente por unos momentos y camino a paso rápido hacia su hogar en carrera blanca, Aela entró por la gran puerta, la cazadora sentía un ambiente de miedo en toda la ciudad, los guardias estaban aterrorizados, el incómodo silencio se vio quebrantado un momento por el miembro más reciente de los compañeros, quien caminó junto a Aela acompañado de una mujer que nórdica que portaba una armadura de acero, la cazadora alzó levemente la cabeza a forma de saludo, el guerrero contestó de igual forma, el miedo era visible en los ojos del joven, era como si algo terrible hubiese acontecido la noche anterior, su atención fue dirigida de momento hacia un guardia, que se encontraba murmurando algo con sus compañeros, la cazadora logró escuchar algo sobre un supuesto dragón. Irilet, la mujer de un mer que había acompañado al valeroso guerrero en su batalla contra Mirmulnir, se encontraba junto con el resto de los guardias que había sobrevivido al terrible enfrentamiento, la tristeza y el horror por sus amigos muertos aquella espantosa noche se dejaba ver en la mirada, la cazadora caminó hacia uno de los guardias que se encontraba recargado contra la pared, la tensión se sentía en los huesos. ¿Qué pasó? Preguntó la joven mujer, algo confundida al no tener conocimiento de lo que sucedía, el guardia lanzó una mirada fría hacia los ojos de Aela, la escena era casi aterradora. Un dragón atacó la atalaya del oeste anoche, un guerrero acabó con él, de pronto, algo pasó. Fue como si el alma de la bestia fuera consumida. Dicen que él es el sangre de dragón. ¿Exactamente quién lo mató? No sé, era un joven que llevaba una armadura y un yelmo de hierro, no lo conozco, él llegó junto con Irilet desde Cuenca del Dragón. A Aela agradeció al pobre hombre por la información, ella sabía bien a quién se refería, el supuesto sangre de dragón acababa de pasar junto a ella, la cazadora no evitó sentirse algo sorprendida por aquel hecho, sin embargo, aún tenía sus dudas, aunque esos no eran sus asuntos. Aela volvió a Horvásco, donde varios de los miembros se encontraban alrededor del fuego, los comentarios sobre lo sucedido en la atalaya no se hacían esperar, las miradas se posaron hacia Aela en cuanto entró, la cazadora bajó la mirada, pues realmente le disgustaba mucho que la miraran de esa forma al entrar a un lugar, Skhor se levantó de su asiento para recibir a la cazadora. Bienvenida de vuelta Aela, ¿te fue bien en tu noche libre? Sí, como sea, contestó Aela de forma que se podría interpretar como grosera, sin embargo era algo típico de ella, por lo que Skhor lo pasó por alto. Skhor acompañó a Aela hacia su habitación, tratando de sacar algo de conversación, su relación amistosa era bastante estrecha, por lo que Aela no tenía problemas en convivir con Skhor desde hacía tiempo. ¿Supiste lo de anoche, Aela? Sí, vaya historia, parece que varios hombres murieron, una pena. Están en un lugar mejor ahora. Dicen que el nuevo es el mismo sangre de dragón, sí, eso parece, no me sorprende, pero si las historias son ciertas, solo espero que pueda detener al devorador de mundos, si las leyendas son ciertas, Skirin corre peligro, y si él no puede hacer nada, nadie más podrá, lo que pasó anoche no fue cosa de leyendas Aela. Lo sé, lo vi en los ojos de esos pobres hombres. Respondió Aela, Skhor notó un cierto nerviosismo en sus palabras, sabía que Aela estaba preocupada, incluso asustada, pero no dejaría que nadie se diera cuenta, por lo que no insistió más con el tema. Skhor se retiró mientras Aela cerraba las puertas de su habitación, tomando asiento, comenzó a cortar con cuidado la piel de una de sus presas, un lobo que había asesinado hacia unos días, la cazadora trataba de despejar su mente, pero esto le resultaba imposible, recordando aquella pesadilla que había tenido, maldijo en voz tenue, pues al parecer, una vez más, sus sueños tenían razón, Aela no quería aceptar que las profecías se hubiesen cumplido, pero todo indicaba lo contrario. El joven, a quien ahora todos llamaban Sangre de Dragón, Dovaquín caminaba junto a su nueva acompañante Lidia, quien fue asignada por el Harald Valgruf después de que el Sangre de Dragón fuera nombrado Tane de Carrera Blanca, un título honorario que lo haría ver como todo un héroe ante las personas. Dovaquín se encontraba distraído admirando la naturaleza que los rodeaba, se hallaba ansioso y nervioso, pues él jamás hubiera imaginado que su destino era convertirse en el Sangre de Dragón, ahora su misión se encontraba en Alto Ruttgar, donde los barbas grises aguardaban su llegada para iniciar su entrenamiento y así completar su destino. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por su acompañante, quien sacaba un trozo de pan de un pequeño morral que cargaba con ella. ¿Todo bien? Estás demasiado callado. Dovaquín volteó hacía a ella algo conmocionado. Sí, disculpa, estoy algo nervioso. Sí, supongo que si tuviera que enfrentarme a una criatura escupefuego de tres toneladas me encontraría así. A propósito, ¿cuál era tu nombre? Contesto Lidia mientras comía su trozo de pan. Soy Arek, un placer conocerte Lidia. ¿Arek? ¿Eh? Seguiré llamándote Tane, si no te importa, contesto Lidia sonriendo en forma amistosa. Dovaquín sonrió de igual manera y continuaron su largo recorrido, las horas pasaban, cada segundo se encontraban más cerca de llegar a su destino, Lidia conocía bien el camino, por lo que el viaje fue relativamente rápido y sin incidentes. Es extraño que un nórdico no conozca su hogar, mencionó Lidia riendo. Bueno, mis padres nacieron en Eskirim, yo fui criado cerca de Kiduriel, pero considero a Eskirim como mi verdadero hogar, vine aquí buscando formar mi propia vida tras la muerte de mis padres, pero las cosas se pusieron algo feas. Ya veo. Lamento lo de tus padres. No importa, ya lo supere, contesto el Dovaquín mientras jadeaba de cansancio. ¿Quiere parar un momento Tane? Bueno. No estaría mal a decir verdad. Contesto el sangre de dragón completamente agotado. El sangre de dragón y su compañera se detuvieron unos momentos mientras veían el río que corría hacia abajo, Dovaquín miró un momento a Lidia, quien a pesar de su carácter despreocupado, la ansiedad era visible en su rostro, el pobre joven jamás se había sentido tan presionado antes, al parecer, cargaba con las esperanzas de todo Eskirim, y posiblemente de toda Tamriel. Aela practicaba su puntería en una de las dianas que se encontraban en el patio, era como si cada flecha fuera un reflejo de su angustia. Kodlak observaba atento a la cazadora, quien al percatarse de su presencia se detuvo casi tímidamente. Por favor, continúa Aela. Estoy bien, ya termine, contestó a Aela bajando un poco la mirada en un tono sutil. ¿Te molesto acaso? Claro que no, solo. ¿Algo te preocupa cierto? Aela asintió con la cabeza, su fría mirada se había transformado en una mirada casi inocente ante Kodlak, la cazadora se sentía como una pequeña asustada que buscaba consuelo en los cálidos brazos de un padre. ¿Quieres contármelo, Aela? ¿Es cierto señor? ¿Los dragones han vuelto? ¿Alduin ha regresado? Kodlak acarició su gran barba un momento, respondiendo en un tono suave como si tratará de consolar a una indefensa niña. Es posible Aela. Es posible. Pero recuerda una cosa siempre, eres una guerrera, con o sin dragones a nada debes tener, la muerte es tan solo el camino hacia otra vida, un nuevo comienzo, un camino que todos deberemos recorrer, y el cual, tienes que estar dispuesta a aceptar cuando el momento llegue, nunca dejes que el miedo obstruya tu camino, tienes mucho que vivir aún, muchas metas que alcanzar, sin importar lo que ocurra el día de mañana, la esperanza es lo último que debes te dejar ir. Aela escucha atenta, aquellas palabras resonaban en su mente, encontrando el consuelo que buscaba, agradeció a Kodlak, quien dibujó una sonrisa en su viejo y cansado rostro. Kodlak volvió adentro, la cazadora se quedó mientras admiraba los hermosos cielos formados ante una hermosa puesta de sol, la cazadora se sentía motivada, estaba dispuesta a enfrentar a lo que viniera. Lidia y Dovaquín al fin habían llegado a su destino, un pequeño pueblo vecino a una helada montaña se dejaba ver al final del recorrido, ambos sonrieron en alivio, sin embargo, aún les esperaba un gran camino hacia arriba, siete mil escalones desde el paraje de Ibar para llegar hasta su destino final al Torotgar. Lidia y el sangre de dragón entraron en una pequeña taberna que se encontraba en el medio de aquel pueblo. La noche pasó rápida y sutilmente, el suave sonar del río y el hermoso cantar de las aves ayudó a que los valientes guerreros tuvieran un confortable descanso, durante la madrugada, Dovaquín despertó de su plácido sueño, volviendo así al mundo real, salió de su pequeña habitación para encontrarse con Lidia, quien se encontraba sentada bebiendo y disfrutando del buen ambiente de aquella taberna, el sangre de dragón sonrió, pues aquella horrible carga con la que se veía obligado a lidiar se vio disuelta durante un breve momento, ambos guerreros reían y gozaban alegremente, una digna forma de celebrar su nueva amistad. La hora había llegado, el tortuoso ascenso estaba a punto de comenzar, los guerreros comenzaron a subir por un estrecho sendero que culminaba en el primer escalón, Dovaquín sabía que el camino apenas comenzaba, por lo que, tomando valor mentalmente continuo su ascenso hacía la garganta del mundo, paso a paso, el frío era cada vez más insoportable, hasta para los nórdicos, la fría nieve que se dejaba caer sobre la gigantesca montaña resultaba en un tortuoso paseo, apenas a unos metros arriba, un par de fieros lobos blancos se dejaron ver entre la espesa nieve, el brillante filo de las espadas se dejaron ver ante aquellas bestias hambrientas que no esperaron para lanzarse sobre aquellos guerreros, Lidia logró bloquear a su atacante con su pesado escudo de acero y cortar el cuello de la fiera de un tajo, mientras que Dovaquín apenas logró atravesar a la bestia con su espada, haciendo que resbalara y rodara por los escalones, Lidia se apresuró a detenerlo, la escena era realmente divertida para los ojos de Lidia, pero su respeto era más, por lo que guardó sus ansias de reír. Dovaquín se reincorporó apenado ante tal acto, avanzaron por el largo tramo, los minutos parecían horas, y la montaña aún guardaba algunas sorpresas para los guerreros, el clima empeoraba entre más subían, la sutil nevada comenzaba a convertirse en un endemoniado viento helado, caminando en el estrecho borde, Dovaquín resbaló en uno de los escalones, el guerrero estuvo a punto de caer al vacío, siendo una vez más detenido por su compañera, quien logró tomarlo del brazo, el sangre de dragón volvió a reincorporarse mientras Lidia se adelantaba un poco, el guerrero quitó un momento su yelmo, su armadura de hierro no le ayudaba en nada ante tales condiciones, la escarcha era visible alrededor del endurecido metal, miró un momento las abolladuras que había hecho Mirumuldir en su armadura cuando lo tomó entre sus afiladas fauces, jamás se sintió tan afortunado. Después de horas de caminata, Lidia logró ver un camino entre las rocas, sentía que estaban cerca de llegar a su destino, los cansados guerreros caminaron entre aquella grieta, el clima había mejorado un poco, pues el fuerte y helado viento se había aligerado, un crujir entre las rocas hizo que los guerreros se pusieran alerta, era como si alguien o algo les estuviera siguiendo el paso, Lidia tomó su espada cuidadosamente, algo no estaba bien en aquel lugar, por lo que se apresuraron de aquel cerrado lugar, un feroz rugido se dejó escuchar. Haciendo eco entre las rocas, la mirada del Dovaquilín se posó sobre una extraña silueta que se encontraba sobre la espesa nieve. Un feroz troll de la escarcha se aproximaba hacia ellos, Lidia sabía que los trolls eran seres extremadamente peligrosos, por lo que se colocó enfrente del sangre de dragón tratando de protegerlo, la bestia no dudó en lanzarse sobre la valiente mujer, el sangre de dragón hizo un tajo en la espalda de aquella bestia, logrando atraer su atención, Lidia rápidamente tomó su espada y la clavó firmemente en el lomo de aquel aterrador ser, que lanzó un espeluznante rugido que le erizó la piel al sangre de dragón, la bestia sacó de equilibrio al guerrero con un solo golpe, haciéndolo caer un par de metros, Lidia, quien se encontraba desarmada, solo podía valerse de su pesado escudo de acero ante aquella aterradora bestia, quien jadeaba colérica aún con la espada enterrada en su lomo, el troll lanzó un rápido zarpazo hacia Lidia, quien apenas logró bloquear el ataque con su escudo, las zarpas de la bestia crujieron en el duro metal del escudo, dejando una permanente marca en él, Lidia respondió con un fuerte pulmetazo a la mandíbula de la criatura, logrando conmocionar a la bestia, la sangre corrió entre sus colmillos, Lidia se lanzó sobre la bestia, tratando de inmovilizarla mientras su acompañante se acercó rápidamente a espaldas de la bestia, tratando de darle una muerte rápida ante el filo de su espada, Dovaquín logró clavar su espada en el cráneo de aquel ser, quien repentinamente dejó de moverse, su muerte había sido rápida, Lidia soltó el cadáver de la bestia, la mujer jadeaba tras la corta pero feroz lucha. Bueno, eso fue interesante. Mencionó la cansada mujer mientras acomodaba su frío guantelete derecho tras golpear de tal forma a la bestia. ¿Estás bien Lidia? Dijo el sangre de dragón mientras removía la ensangrentada de Lidia que se encontraba enterrada en la carne de la muerta bestia. Sí, ¿qué tal usted Tane? Solo me hizo una pequeña caricia, creo el desgraciado quería demostrar un poco de amor peludo. Lidia soltó una carcajada ante aquellas palabras, Arek podría estar en una mala situación, pero su sentido del humor sería lo último en caer. Los cansados guerreros continuaron su recorrido, Lidia sabía que estaban cerca de llegar a Alto Lothgar, el rostro de Lidia comenzaba a verse afectada ante las condiciones climáticas, justo antes de que el sangre de dragón propusiera descansar un segundo, algo llamó su atención, una especie de estructura lograba verse entre la nieve, era Alto Lothgar, el final había llegado, Arek lanzó una risa al aire. La satisfacción que sentía en su interior era indescriptible, con las pocas fuerzas que restaban, los guerreros caminaron entre los últimos escalones que quedaban para alcanzar su objetivo, el último escalón se sintió especialmente tortuoso, ambos jadeaban de cansancio ante una de las grandes puertas que se encontraban frente a ellos, el Dova Killin empujó la alargada puerta, Lidia entró delante de él mientras cerraba de vuelta, la tranquilidad del sitio se vio interrumpida un momento por el crujir de la puerta, si no fuera por los fuegos y las velas encendidas, el sangre de dragón hubiese creído que aquel sitio estaba completamente abandonado, Arek camino hacia el centro de la habitación mientras Lidia permanecía expectante a sus espaldas, encontrando una calidez aliviadora ante los encendidos fuegos, haciendo que sus escarchadas armaduras se sintieran menos tortuosas en el interior, el silencio fue quebrantado por el sonido de pisadas que se aproximaban hacia ellos, el lento caminar se escuchaba cada vez más cerca, los guerreros dirigieron su atención hacia una silueta que apareció desde el fondo, un anciano cubierto con una túnica apareció ante ellos, seguido un grupo de ancianos que vestían de forma idéntica, el misterioso anciano se acercó lentamente hacia el sangre de dragón, así que, el sangre de dragón finalmente ha aparecido, exclamó el envejecido hombre, Arek miró con asombro a aquel misterioso hombre, retirando su escarchado yelmo, contestó con prudencia, así es señor, he venido aquí para acudir a su llamado, maestro, mencionó Arek haciendo una leve reverencia ante aquel anciano, el anciano lo miraba estoico, Arek aún tenía que cumplir una última prueba para demostrar que él era el auténtico sangre de dragón, por el que los barbas grises aguardaban pacientemente, Arek no los iba a decepcionar, Aela bebía aguamiel tranquilamente a las afueras de Horvasko, Kodlak había logrado despejar la mente de la cazadora, Aela volteó lentamente su cabeza hacia Eskhor, quien acababa de salir por una de las puertas traseras que daban al patio mientras caminaba hacia ella, ¿Qué ocurre Eskhor? Farkas dice que el sangre nueva cumplió algunos encargos antes de marcharse, y pregunto a Aela distraída mientras bebía su aguamiel, dando la espalda a su amigo, el viejo cree que es tiempo de que haga su prueba de honor en cuanto regrese, cree que es tiempo de que se una al círculo, Aela volteó a mirar a Eskhor con un aire de confusión y sorpresa, ¿Tan pronto? El muchacho se ha probado a sí mismo, yo no cuestiono las ideas de Kodlak, si él cree que el muchacho está listo, entonces yo estaré de acuerdo con él. Sí. Yo también Eskhor, no cuestionaré al viejo, contesto a Aela mientras daba un último trago a su bebida, Eskhor se colocó a su lado, Aela a pesar de disfrutar su soledad, encontraba la compañía de su mejor amigo ciertamente reconfortante. Si el muchacho completa la prueba, quiero que seas tú quien lo ofrezca a tu sangre. Yo. Respondió Aela con un tono de sorpresa. Creo que todos estamos de acuerdo en que serías buena para enseñarle unas cuantas cosas, el joven tiene mucho que aprender. Qué grata sorpresa Eskhor. Contesto Aela fastidiada por aquellas palabras. Anímate, podrás amaestrar al cachorro. Contesto Eskhor en un tono amistoso, la cazadora giró la cabeza en desaprobación un momento, aceptando su encargo completamente resignada. Eskhor se marchó, dejando a la cazadora sola bajo el manto de la noche, por un momento Aela recordó el rostro de aquel joven guerrero, no podía creer que su prueba fuera a llegar tan repentinamente, era demasiado pronto, Aela hizo una mueca de desagrado y segido para entrar a Horvask. Aela admiraba los trozos de Wurotrad, la legendaria hacha que había usado el mismo Isgramor en vida, la cazadora bajo las escaleras hasta los dormitorios, caminando hacia su cálida habitación, la noche era especialmente tranquila, la tensión en carrera blanca había disminuido un poco tras el ataque de Mir Molnir, la joven mujer entró en su habitación, cerrando la puerta con su propia llave, se sentó frente a su pequeña mesa mientras removía su pintura de guerra con un poco de agua, Aela consideraba salir temprano en busca de alguna aventura, necesitaba despejar un poco su mente. La cazadora se recostó en su cómoda cama, tapando su fuerte cuerpo con las sábanas, apagó la última vela que iluminaba la habitación y cerró sus fríos ojos. Aela despertó repentinamente sin una razón aparente, la noche permanecía en Eskirim, la cazadora se levantó con una inusual sensación de ser más ligera, la cazadora se percató de algo que la sorprendió profundamente, su cuerpo seguía recostado en la cama, pero ella se encontraba mirándose a sí misma desde el otro lado de la habitación, la cazadora trató de considerar aquello como un sueño, sin embargo, ella sabía que lo que sucedía era algo real, Aela lograba ver una especie de luz que iba hasta donde su cuerpo reposaba, sin dudarlo, la cazadora trató de entrar en su cuerpo físico de forma desesperada, Aela se alzó de su cama tomando aire como si hubiese sido sofocada, Aela miró sus manos asustada, pasó sus manos por encima de su cabeza tratando de pensar que todo había sido un sueño, logrando percatarse que todo estaba tal como en el supuesto sueño, la cazadora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, ella había experimentado cosas similares antes, como que al despertar se sintiera completamente paralizada, o que se encontrara aparentemente consciente dentro de algunos sueños, pero nada similar, la cazadora trató de retomar su descanso, tratando de dejar lo sucedido a un lado, cerró sus ojos y se acomodó en su cálida cama. La mañana era despejada, Aela había salido de carrera blanca nuevamente, caminando hacia el paraje de Rorick, la cazadora observaba los azules cielos mientras caminaba, el suave soplar del viento la hacía sentir completamente relajada, era casi como música para sus oídos, la cazadora cerró un momento los ojos, cuando entre el sonido del viento logró captar un peculiar sonido proveniente de las heladas montañas, era casi como el mismo viento, pero Aela sabía que era algo más, una especie de lamento en el aire que se repitió un par de veces antes de César, la cazadora sentía algo de nerviosismo ante aquellos peculiares sonidos, tratando de olvidar lo ocurrido, continuó su camino hacia él después de un rato de caminata, la cazadora arribó hacia la pequeña aldea, entrando en pequeña taberna que llamaban Posada de la Fruta Gélida, un par de ebrios que se encontraban en el lugar lanzaron algunos comentarios desagradables para cualquier mujer respetable, Aela pasó de largo esto, pagó una botella de agua miel y se marchó mientras aquellos hombres iban detrás de ella, Aela se hallaba distraída observando el cielo nuevamente, un brusco empujón en su espalda que la hizo caer contra el suelo, mientras que uno de los hombres que la habían seguido sostenía sus manos, impidiendo que pudiera defenderse, el otro se lanzó hacia ella como una fiera en celo, Aela rápidamente lanzó una fuerte patada que bastó para alejar a aquel ebrio despreciable, Aela golpeó con su cabeza el rostro del tipo que la mantenía inmovilizada, haciendo que éste cayera fuertemente al suelo, la cazadora estuvo a punto de tomar su daga cuando uno de los guardias que se encontraban cerca se acercó al armado al ver tal acto, no había necesidad de explicaciones, era más que evidente que la cazadora solo se había defendido, por lo que se vio en total libertad de marcharse, Aela no había sentido ni siquiera la más mínima sensación de miedo ante aquel ataque, era casi como si no hubiese sucedido nada, sacó su botella de agua miel y continuó disfrutando su recorrido. Dovaquín bajó de la carreta, ayudando a Lidia a bajar, quien sin ningún problema bajó de un salto, finalmente habían llegado a Mortal, una pequeña ciudad que se encontraba en las tierras pantanosas de la marca de Jaal, los Barbas Grises habían enviado al joven aventurero a ese lugar en busca de unas antiguas ruinas nórdicas, donde encontraría el cuerno de Jurgen Llamador del Viento, el cual fue encargado a sangre de dragón por los Barbas Grises, para poder completar la última parte de su entrenamiento como sangre de dragón. Lidia y el sangre de dragón se adentraron en los espesos pantanos en busca que aquellas catacumbas nórdicas. Lidia. ¿Simitane? Verás, ya tuve una mala experiencia adentrándome en las ruinas de uno de esos lugares, agradezco que me hayas acompañado, pero quizás sea mejor que esperes afuera, la última vez que estuve en un lugar similar casi pierdo la vida, ¿Quién sabe qué encontremos ahí abajo? Exclamo el sangre de dragón preocupado por el bienestar de su compañera. Lidia tomó un momento para responder a su amigo. Lo entiendo Mitane, pero es mi deber protegerlo ante todo, no lo abandonaré, lo acompañaré hasta el fin del mundo si es necesario. El sangre de dragón sonrió ante aquellas palabras, sin embargo, él sentía culpa dentro de sí, pues Lidia no le debía nada a él, por lo que si le pasaba algo, jamás se lo perdonaría. Tras caminar entre el fango y las lodosas tierras de aquel siniestro lugar, lograron verlos la antigua estructura que conducía hacia las entrañas de la tierra, el sangre de dragón estaba a punto de comenzar su descenso para entrar por la antigua puerta metálica que lo separaba de aquel siniestro lugar, Lidia se percató de que había alguien más en el lugar, un mago lanzó un ataque contra la guerrera, una estaca de hielo que golpeó en su armadura sin lograr hacerle daño a alguno, Dovahkiin se apresuró para ayudar a su compañera cuando fue emboscado por bandidos, algo no estaba bien en ellos, su mirada estaba completamente en blanco, casi como si estuvieran ciegos, pero sus ataques eran coordinados, una especie de aura oscura salía de ellos, algo no estaba nada bien. Lidia logró decapitar al mago con su propia espada, su cabeza rodó por la espesa tierra, se giró para ayudar a su compañero, siendo testigo de como sus atacantes morían calcinados de la nada, el sangre de dragón estaba completamente atónito. Negromantes, seguramente era el que cuidaba la entrada, deben haber más allá abajo Tane, los lugares así les atraen. Lastima, no traigo mi ropa para las visitas, hay que darles una grata sorpresa. Los guerreros bajaron por los estrechos escalones, la puerta se abrió haciendo un rechinido metálico que molestó los oídos del sangre de dragón, al entrar en aquel oscuro lugar, inmediatamente se percataron que habían cuerpos tirados por el suelo, los negromantes no debían estar muy lejos, sus sospechas fueron confirmadas cuando escuchó voces al fondo, el sangre de dragón le pidió a Lidia esperar un momento, tal vez él y su arco podrían terminar el trabajo silenciosamente, el inexperto guerrero tomó su arco con cautela, tensando con dificultad una flecha con punta de hierro, su objetivo era claro, era el momento adecuado cuando el al cual se encontraba acechado corrieron alarmados hacia la sala inferior, Lidia dio una pequeña palmada a su compañero en señal de avanzar, el sangre de dragón guardó nuevamente su arma, sonidos de batalla provenían de la sala inferior a donde los negromantes se habían dirigido, el sangre de dragón consideró que ese era el camino correcto, por lo cual junto con su compañera se propusieron a seguirlos. A ella observaba las cristalinas aguas del río, su concentración era tal que parecía como si la vida hubiese abandonado a la joven mujer, en un rápido movimiento metió feroz y elegantemente su brazo hacia las frías aguas, logrando sacar en mano un enorme pez que se sacudía ferozmente mientras trataba de alcanzar a su acechadora con sus afilados colmillos, la cazadora rápidamente tomó su daga, haciendo que el animal dejara de moverse, la espesa sangre corrió en el río, a ella metió aquel gigantesco pez en su pequeño morral, había conseguido su almuerzo. El atardecer era tranquilo, la cazadora se encontraba completamente relajada, ella recordaba lo que había ocurrido anoche, aquel suceso extraño que había experimentado, se cuestionaba si podría volver a recrear aquel suceso a voluntad propia, le daba curiosidad saber qué clase de cosas podría realizar en ese peculiar estado, a ella cerró los ojos un momento, tratando de llegar a ese estado nuevamente, al no poder hacer, la cazadora se sintió frustrada, pensó en que tal vez funcione cuando fuese a dormir, por lo cual recuperó su paciencia habitual. A ella caminaba de vuelta a Carrera Blanca, observaba los grandes muros de la ciudad, por un momento recordó lo que sucedía, el regreso de los dragones, las interrogantes la invadían, ¿realmente Alduin había regresado? ¿El Dovaquín podría hacerle frente? Las preguntas la acosaban incluso después de cruzar las grandes puertas de la ciudad. Dovaquín removió su acilada espada del cuerpo de una gigantesca araña, él y Lidia habían logrado pasar por una serie de mortales trampas que se encontraban en aquel lugar, el sangre de dragón lo sabía, el final había llegado, pues logró ver al fondo un pedestal donde debería reposar el codiciado objeto, ambos se apresuraron a paso rápido, conforme caminaban por el estrecho camino que los separaba del premio, grandes pilares tallados se alzaban ante ellos en una escena épica, la alegría se quebrantó poco a poco al ver que el cuerno no estaba, en su lugar había una nota pidiendo al sangre de dragón que fuera a recoger el preciado objeto a la taberna de cauce boscoso, era más que obvio que alguien se les había adelantado, Lidia lanzó una maldición al aire, los guerreros se encontraban furiosos por aquella desdicha. Salieron por donde llegaron, la noche cubrió sus decepcionados rostros, volviendo al pueblo en busca de un transporte que los devolviera a Carrera Blanca, la decepción y el cansancio hicieron que el sangre de dragón entrara en un profundo sueño durante el viaje, Lidia se mantuvo despierta. Lidia despertó a su compañero, bajaron de la carreta juntos. Lo mejor será que descansemos Lidia, vuelve a casa, yo iré por la mañana a cauce boscoso a arreglar cuentas con el ladrón. Tane, será mejor que vaya con usted. Lo agradezco, pero hoy me has salvado la vida en varias oportunidades, mereces descansar, amiga mía. Lidia estaba de acuerdo, ambos entraron a Carrera Blanca, mientras Lidia se despedía volviendo a Cuenca del Dragón, el sangre de dragón regresaba a su punto de partida, Jorvask. Aela veía atenta los ardientes fuegos, su soledad se vio quebrantada por el sangre de dragón que acababa de entrar por una de las puertas principales, ambos guerreros se vieron las callas uno al otro sin decir nada, el cansado hombre camino hacia las habitaciones, Aela volvía a estar sola, observando las ardientes llamas, ella no sabía que pronto el joven guerrero se convertiría en un gran aliado para la cazadora. ¡Gracias! ¡Gracias!